Música Antes de empezar, quiero hacer un mea culpa porque hace 5 años que no hemos producido de literatura hace 5 años creamos un concepto que se llamaba Pisco Literario que lo hacíamos en una boutique peruana en París y hemos producido a grandes escritores peruanos como Grecia Cáceres, Ricardo Sumalabia y toda una gran parte de escritores peruanos que han pasado con este concepto de Pisco Literario es gracias, creo, a Alessandro que he recomenzado esta aventura porque no es por un azar que hemos dejado 5 años porque hace 5 años hay una nueva generación de escritores jóvenes escritores peruanos a París y justamente son jóvenes que no solamente hacen literatura sino ahora son videastas, son escritores, escenaristas y para mí es toda una aventura ver hoy día presentar a Alessandro porque veo que Alessandro no solamente tiene un currículo para su corta edad, tiene un currículo muy nutrido y sobre todo que Alessandro domina muchas técnicas audiovisuales hay una cosa particular en Alessandro que yo soy impasionado del cortometraje muchos lo saben, yo hago muestras de cortometraje en París y quizás hay dos cosas que me impactaron de Alessandro fue uno, la fotografía y segundo, los cortometrajes Alessandro es director de fotografía en cortometrajes y justamente la dirección de fotografía es algo bien específico porque se trata de ver la luz, todo ese efecto mágico que hace justamente la fotografía no solamente el cortometraje, en el cine también es por eso que cuando Alessandro me dijo que hacía también cortometrajes me cautivó un poquito más mi interés en Alessandro porque veo que es una persona muy, muy metódica y es un obsesionado, como todo el mundo es un obsesionado de su trabajo y cuando ves la foto que él hace tiene una, bueno terminando estas cosas que me gustan de ti justamente nosotros en la Azul Capurí siempre hemos posicionado jóvenes, talentos con lleno de esa energía y ahora estamos con reunión de nuevo con ustedes bueno, no los voy a acaparar toda la noche entonces les voy a pasar la palabra a nuestra mía Grecia Cáceres que va a presentar el libro de Alessandro perdón, y creo que tu micro no está prendido botón gato gracias Santero bueno, estamos muy contentos de que Capurí se vuelva a interesar en la literatura y en las nuevas generaciones y bueno, para mí es un... bueno, buenas noches bienvenidos todos bueno, para mí es una gran alegría y satisfacción presentar en París el libro de cuentos conejeras y camaleones de Alessandro Pucci publicado en Lima por la editorial Borradores debo decir antes de empezar que lo he vuelto a leer para la presentación y me ha vuelto a completamente transformar esa lectura entonces es un libro que es van a ver cuando lo lean es muy difícil de definir se trata de un libro fascinante de un autor muy, muy prometedor que no hace mucho tiempo ha venido a vivir a París a escribir enriqueciendo así esta ciudad de nuevos creadores creemos firmemente muchos de los que nos encontramos aquí esta noche en el poder seminal del aire de París en nuestras almas y corazones hallarlo en esta ciudad y en su aire no siempre fácil de respirar que ha inspirado a maestros como Julio Ramón Ribeiro y el mismo Cortázar cuyas lecturas han sido importantes pienso en la formación literaria de Alessandro este libro me impresionó mucho desde la primera lectura por la madurez del estilo y el manejo prodigioso de los medios expresivos de su autor Alessandro maneja perfectamente el diálogo, los ambientes, las tramas su lenguaje es a la vez culterano y popular va de lo sublime al objeto en una sola frase leerlo es como subir a un carrusel espectacular o al tren fantasma de nuestra infancia desde el que vemos el mundo girar paisajes y personajes escenas e insospecciones historias humanas y monstruosas en los que la obsesión el delirio ordenado el lenguaje guiado por la intuición poética y su ritmo nos remueven de la silla y nos levantan en vilo tenemos en este gran teatro del mundo ciudades Buenos Aires la fantástica y Lima la abyecta y vil amada de los valses de Blanca Varela pero también la expresión de un bestiario maravilloso en el que la naturaleza humana y la animal se entrechocan mezclan y se separan en una amalgama del primer día del mundo un mundo en el que el animal más puro y cruel que el hombre representa muy a menudo su mejor aspecto el hombre animal será preferible al animal urbano sin piedad que muestra por ejemplo el cuento del tigre en la ciudad alter ego del poeta este libro de cuentos es muy complejo como para delimitarlo entre ciertos temas y tramas es como un viaje a los círculos del infierno que percibo como un mecanismo ordenado de lo espeluznante y de lo retórico la muestra clara y vil de nuestros límites y obsesiones y a la vez lo grandioso de un idioma que Alessandro maneja como un verdadero maestro barroco decadente sublime y místico extrañísimo mundo surreal fantástico poético aterrador en el que se hunde la conciencia ojos bien abiertos en la vida del ser sin renuncia sin renuncia a lo que más cruel y despreciable tenemos Alessandro leído a sus maestros a Po a Cortázar a Borges a Sábato yo supongo el de sobrehéroes y tumbas a los poetas lunáticos Alessandro me parece cree en la inspiración en el poder de la música y de la belleza Alessandro también venera esa torre de marfil o mundo aparte que el escritor poeta evidente debe preservar a toda costa para sobrevivir pero también deshueza la mediocridad con humor feroz denuncia las manías propias y ajenas aterrándonos a la manera de un po de la profundidad de la demencia y la pequeñez humanas así subimos y bajamos en ese carrusel loco que nos mantiene atados al asiento experimentando una lectura que nos interroga a la vez que nos da sensaciones casi físicas o por qué no decirlo físicas de angustia cerrazón mareo enfermedad y encierro mientras nos pone delante de nuestras máscaras sociales difícilmente construidas la pureza y la crueldad del animal que nos interroga desde su propia incomunicación los invito a todos a viajar en este libro por este libro dispuestos a ser llevados en vilo por la lectura sufriendo y padeciendo pero también disfrutando de esta lengua que yo hace mejor a la poética por su fuerza musicalidad y estruendo insoportable a veces a nuestros oídos acostumbrados al ronrún del mundo consabido y banal gracias bueno creo que voy a pasar la palabra a Diego que creo va a ser un deporte de diálogo con también no sé bueno yo puedo hacer lo que quiera pero yo pida nomás yo estoy acá para lo que se necesite de repente hacemos un poquito de los dos ¿no? habla un poquito del libro y después si quieres hablamos y conversamos así como lo hacemos siempre lo primero lo primero agradecer la invitación de Alessandro para presentar este libro que realmente a mí me ha sorprendido yo tuve la descortesía de no haberlo leído desde que me lo regaló no porque fuera una mala persona sino porque se acumula entre otros libros que esperan también una lectura mientras yo me sigo llenando de libros y no termino de leerlos todos pero me arrepiento y me arrepiento mucho porque Conejeras y Camaleones es un gran libro y yo no suelo decir esas cosas de una manera tan ligera y le voy a decir por qué de arranque el libro creo que te expulsa soy sincero te expulsa por varias razones la primera es el título es un título hermético es un título que tú me dijeras y claro ¿de qué va este hombre? parece un bestiario remite a las fábulas entonces yo a diferencia de Grecia he escrito algunas cosas voy a desarrollarlas de manera pues un poco desordenada quizás esperando que se me entienda he escrito algunas cosas por ejemplo eso desde el título un título poco llamativo que parece remitir a los vestuarios o a las fábulas Alessandro parece animado por cierta voluntad casi hermética que podría llevar al lector ocioso a la confusión la misma carátula de colores pálidos y una imagen de corte surrealista resulta indescifrable esos edificios esos edificios color tierra parecen tumbas la ciudad la ciudad que aparecería detrás de esta puerta de entrada bien podría ser un cementerio o un país desesperado o sepultado como parecen indicarlo las raíces que cuelgan como manos en la parte superior del dibujo el dibujo lo hizo él no en vano el primero de los textos remite a una ciudad y a una aparente descripción donde se sublime el detalle y se denuncia la premeditación este espacio es también cerrado no hay ventanas a cambio tenemos más lienzos en donde los humanos se desfiguran y las cosas se personifican y esta es la puerta de entrada que no es fácil tampoco el primer cuento que se llama Descriptivo de la ciudad en agosto una de las cosas que me llamó la atención desde el inicio es la prosa de Alessandro Alessandro tiene una prosa muy bien trabajada muy pulida muy inteligente muy sugerente llena de imágenes soníricas ahí hay trabajo ahí hay seriedad y por eso fue una de las cosas que me agradó de arranque ¿no? otra cosa que vi sobre todo en el primer cuento es la influencia de la narración visual Alessandro como ya se ha dicho y como hemos visto en el corto que presenta viene de una formación que además de literaria es cinematográfica y esto se puede notar en algunos de los cuentos sobre todo en el primero ¿no? donde hay una descripción que privilegia el detalle que parece ser la descripción de una cámara que va registrando que se va moviendo ¿no? entonces este primer cuento habla de arranque de una ciudad que está detrás de una habitación y es una habitación cerrada ¿no? es una situación cerrada y las dos ventanas que la cubren son dos lienzos y no me sorprende que los lienzos tengan pinturas que remiten de nuevo al surrealismo ¿no? entonces una de las cosas que me llamó la atención al inicio además de la foto de Alessandro ¿no? que la pueden ver acá ¿sí? yo decía ese Alessandro que pose pero después me di cuenta que Alessandro va apareciendo o el autor del libro va apareciendo de alguna u otra manera al inicio nos preguntamos si dentro del 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 por ejemplo, hay una pipa que remite a Madrid y yo me preguntaba, ¿es impostura para la foto o es elemento participante de la ficción? Conforme fui avanzando en el libro me di cuenta que reconocía no solamente la presencia de este autor que posa para la cámara, sino también de ciertas obsesiones de Alessandro, no del autor, sino también de Alessandro razón, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de él, no tenemos mucho tiempo de conocernos, la verdad, es su obsesividad para ciertas cosas, él me decía por ejemplo que él no podía utilizar bibliotecas que no hubiera hecho él con sus manos o que no fueran las suyas, entonces se ha dedicado a hacerlas, en su casa cuando va a ver bibliotecas que él ha hecho con sus manos y donde él ordena sus libros de una manera, con un orden milimétrico en el cual pues él sabe dónde va cada cosa y si se mueve le da chucar que no se mueve. Entonces vemos también pues esta obsesividad en algunos de sus personajes, algunos de ellos personajes neuróticos que están dentro de un mundo que tiende a ser carnavalés, convertido, un mundo raro, un mundo donde predomina la extrañeza y donde el lector no está cómodo. Y eso es una cosa que como lectores tenemos que entrar y ser un poco abiertos porque puede pasar, no el primer cuento que es graciosísimo, el de Loro, no el de Rigoberto Loro, que es realmente muy, muy, el segundo, bueno disculpen. Es que para mí la primera es la puerta de entrada así como que digo, wow Alessandro, ¿qué me estás presentando? Una cita del primer cuento, muy bonita, muy bonita para mí que estoy medio loco. No hay horror sin imaginación. Entonces vemos en Alessandro, además de esta prosa bien dosificada, elegante, llena de imágenes soníricas, que se remita al absurdo constantemente y no podemos dejar de pensar, más que en Cortázar que lo tiene presente, yo pienso que en Félix Berto Hernández. Yo creo que hay una influencia de Félix Berto Hernández que es muy marcada y que no ahoga a la pluma de Alessandro, que por el contrario, tener influencia en una escuela tan difícil no es fácil. Y sin embargo yo creo que Alessandro sale de pie, sale muy bien parado de esta aventura de leer a Félix Berto Hernández y de seguir de alguna manera los pasos de un escritor raro. Yo no sé, te preguntaré, veo por momentos también que hay cierta influencia de autores que a mí me remiten, por ejemplo César Aira, desde luego Cortázar, y está Cortázar en el sentido de lo fantástico, es decir, en el sentido en el cual lo fantástico aparece dentro de una situación que parece absolutamente cotidiana. Lo fantástico irrumpe y rompe esta cotidianeidad, rompe este mundo, ¿no? Y entonces ante eso el lector se ajusta a los cinturones y acepta que el mundo que nos propone Alessandro es un mundo más bien lúdico, ¿no? Es un mundo donde las cosas, todo puede ocurrir y sin embargo no se desborda y no se desborda por una razón muy importante, porque hay un maestro de orquesta, hay alguien que está dirigiendo, sobre todo con las palabras, para que este mundo no se desborde, para que sea creíble. Y ahí está el trabajo del escritor, porque un mal escritor no puede presentar este mundo sin que nosotros nos digamos, ah, que este está fumado, ¿no? Algo así, no, no, no. Alessandro ha hecho un trabajo muy interesante que tiene que ver no solamente con el lenguaje, sino con la puesta en escena. Y utilizo ese término que es un término cinematográfico, porque está muy presente en algunos de estos cuentos. Entonces, como decía, esta contraposición entre el lenguaje depurado, fino, y este mundo carnavalesco, invertido, en el que se manifiesta, es lograda. Presenta a un autor en todo el sentido de la palabra, un autor de perfil bajo, tímido, obsesivo, y sus personajes tienen también ese delir ordenado y aparentemente cuerdo, que, lo he dicho, nota uno me alessandro, en el amigo y en el autor, ¿sí? Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es el sentido del humor. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay cuentos que son muy graciosos, ¿no? Rigoberto, el loro, el primer cuento, es muy, está muy bien, Nacho, es muy bien, ah, bueno, ya, disculpen, el segundo, y estamos hablando del mundo invertido, pues ya, déjenme a mí también invertido. Entonces, uno se pregunta, ¿no?, si esto es un bestiario, porque hay animales que son protagonistas, no solamente son los animales los protagonistas, pero siempre hay una tendencia en la metamorfosis, ¿no? Es decir, animales que se presentan hablando cosas más, de manera más lógica, como un inglés perfecto, inglés lindo, que terminan siendo más cuerdo que los propios protagonistas de este cuento, y también tenemos a hombres que son devorados por, por ejemplo, su heredón, ¿no? Entonces, este mundo absurdo, este mundo absurdo que plantea Alessandro, tiene también este toque de humor, que es muy sutil, ¿no? Es muy sutil. No quiero adelantar la trama de los cuentos, pero resulta, pues, muy cómico que Rigoberto pase de no hablar nada a hablar como un lord inglés, ¿verdad?, y que pase a definir de alguna manera la vida de estas personas cuando lo único que quería su dueña era que dijera, hola, ¿cómo estás?, soy loro, ¿no? Entonces, esas cosas hay que destacarlas. Otra cosa que me gustaría destacar es que por momentos los narradores y el mismo, el narrador de algunos de los cuentos interpela a los lectores y los hace participar, los hace entrar a este mundo, a este mundo que es un mundo, como ya dije, donde predomina, predomina el absurdo. Esta presentación general de tu libro me lleva ahora a hacerte algunas preguntas, ¿no? La primera que me gustaría hacerte tiene que ver con esta metamorfosis de la que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿de dónde nace esta idea de presentar un mundo donde hay humanos que se animalizan, animales que se humanizan, metamorfosis varias, juicios al sol, juicios al verano, juicios al verano, y toda esta serie de acontecimientos que están más bien relacionados con este mundo del absurdo? Bueno, si te dijera, no lo sé, me dejarías pasarlo con eso. Bueno, es una pregunta interesante porque... y a la cual la verdad no tengo una respuesta específica, porque la mezcla de ambos es... bueno, digamos, a ver, vamos, tal vez esté quebrando alguna promesa secreta conmigo mismo al explicar un poco el título, que casualmente tú has dicho que es hermético, y sí, supongo que sí, porque es muy... es muy... antojado, es algo muy, muy, muy mío. En el primer sentido, la parte de conejeras tiene muchos significados para mí, pero uno de ellos es... tiene que ver con la conejera de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Una influencia que yo no sabía tener hasta luego de haber escrito el libro y publicado el libro, y haber finalmente por primera vez leído ambos... ambos libros del... de Alicia en el País de las Maravillas y a través del Espejo. Y es eso que sucede a veces, que la literatura está ahí, aunque uno no haya conscientemente participado de ella. Y en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas hay esa mezcla, ese... ese... ese entrar en una... en un hueco en la Tierra, a través del cual uno llega a un mundo que... cuyas reglas son desconocidas o inexistentes, o a veces, como a través del Espejo, muy matemáticas, hasta tal punto que se vuelve un absurdo, como tú lo dices. Y bueno, ahí hay... ahí hay una mezcla entre humanos y animales. Como te digo, no fue esta una... una... una influencia a priori, no fue algo que construí a partir de eso, pero si se me permite de alguna manera zafar por el hecho de que en el título se incluye esa... esa... esa referencia desconocida al principio por mí, eh... tal vez por eso existe dentro del libro, o por esa misma necesidad que... 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 que llevó a... 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 a describir esos mundos, es que en este... y de esa manera, es que en este... es que en este libro existe también. Ah... para mí eso... eso... bueno, los que me conocen y... y hemos discutido un poco de... de política y religión saben que para mí no hay una diferencia, a pesar de lo que... alguna gente sostiene entre el resto de los animales y nosotros, eh... no es que me suba a un bote y ataque los... eh... barcos petroleros, ¿no? o como mi hermana haya dejado de comer carne por amor a los animales, ¿no? yo adoro la carne, eh... y también adoro los animales, cosa que es muy raro, o tal vez no. Eh... pero... pero para mí, por ejemplo... si... si tomo, digamos, el... 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 la imagen del loro... para mí el loro... que es... es un... un... un cuento que a mucha gente le divierte porque es un cuento divertido, eh... no es tan importante para mí el hecho que sea un loro. Si... 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 si puedo... decirle rápidamente cómo fue construido, fue el hecho de la necesidad de un personaje que no... no... hable por naturaleza y sin embargo... justo hace poco escribió un artículo sobre esto, sobre el hecho de que el lenguaje en el ser humano es algo... es probablemente una de las cosas que nos separe del resto de los animales, una de las únicas cosas en realidad que nos... que nos separa. y que ha creado grandes... eh... 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 cosas, sobre la redundancia, como... ha creado Shakespeare, ¿no? ha creado cosas terribles también, como Hitler, ¿no? la... la posibilidad de manipular a toda una... una nación a través del lenguaje. Entonces el lenguaje es algo muy poderoso y no existe en otros animales como tal, el lenguaje verbal. Es más... eh... eh... en este artículo hablaba de cómo el lenguaje... eh... eh... cosa que es un... eh... es algo bien... para mí es algo bien... bien interesante, bien lindo, el hecho de que... para nosotros hablar tuvo que... eh... expandirse la tráquea, tuvo que bajar y tuvo que descender las cuerdas vocales, lo cual a los seres humanos trae el... 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 el efecto secundario de que nos podemos morir atragantados con nuestra comida. Entonces, para mí, para mí, cabeza de escritor es casi como que el ser humano dijo... yo prefiero correr ese riesgo a no poder hablar. Entonces... eh... eh... ya perdí... ya me perdí a dónde iba con eso. Suele suceder, y este es el resultado. Eh... bueno, creo que estaba hablando de... de loro. Bueno, loro. Entonces, hay muy pocos animales que hacen lo que hace el hombre. Uno de ellos son los loros, por ejemplo. Pero los loros no tienen un lenguaje propio, no tienen el uso de semántica, no tienen el uso de sintaxis, no tienen ese... ese poder de descifrarla, de poder crear. Un loro solamente repite lo que uno le ha enseñado y en ese orden. El loro no puede... eh... crear ideas propias, no puede crear poesía. Entonces, eh... en este... en este sentido específico, ¿por qué el loro? Porque casualmente es un... 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 un ser que no está dotado del habla, y sin embargo acá sí. ¿No? Eh... eh... y este es uno de los cuentos que mucha gente eh... 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 usa para decir que este es un libro solamente fantástico. Que no es... que eso no es algo que yo... de lo cual yo tuve intención eh... eh... de hacer. Porque yo no soy un lector de géneros, eh... no soy un lector de género fantástico especialmente. Pero como no soy un lector de géneros, eh... mal podría yo arrimarme a algún género para... 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 para escribir. Eh... eh... y sin embargo para mí no es un tema tan fantástico como el hecho de que... Ah, mira, hay un loro que habla, eh... que notable, pero como es fantas... como es fantasía, entonces está todo bien. Porque un loro puede hablar en una fantasía. Si no, la idea detrás de este ser que... no viene con un lenguaje incorporado, y sin embargo acá sí tiene lenguaje incorporado. Sí, sí es un tipo que tiene uno de los lenguajes más complejos de ese... de ese... de ese relato y... y ciertamente del libro. Y como tú bien has dicho, es uno de los... es el personaje más sano o más... sano mentalmente eh... 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 poner en contraste al ser humano con los animales y el traer a flote los animales como básicamente una representación o una manera de quitarle la importancia al ser humano que el ser humano suele ponerse y bajarlos a un nivel más jocoso, es decir, si hay un loro que puede hablar, que es un conde inglés, habla perfectamente inglés y todo gira en torno a él para de alguna manera poder existir en el mundo de este loro, entonces los seres humanos que están en ese cuento, al menos en ese relato, no son tan importantes como lo creían y si dejamos de sentir que somos tan importantes, entonces tal vez podemos disfrutar de alguna de las cosas que son tal vez más pesadas en el libro, más profundas y otras cosas que son simplemente un juego de niños o simplemente... Un tipo es despedido luego de 35 años en el mismo empleo, ya le imagina llevándole la cabeza cualquier objeto contundente, se detiene en el almacén de la esquina a comprar una rosca de almendras y algo de vino para suavizar el golpe, el almacenero lo mira raro, llega a casa con la rosca bajo el brazo y ahí está su hermano, dice que ha caído de visita, el problema es que ha aterrizado en la cama y encima de su mujer, el despido, 35 años, su mujer en la cama con el hermano, el tipo ve una ventana abierta y no tiene mejor idea que lanzarse, desde luego el matrimonio vive en un segundo piso, de modo que el infeliz no muere pero si se rompe ambas piernas cayendo sobre un buzón, el municipio lo multa por estropear propiedad pública. Entonces vemos ese humor, ¿verdad? Ese humor y estos cuentos hechos de pequeñas anécdotas, muchas de ellas con esta ironía que yo siento muy sutil y muy lograda, ¿no? ¿Cómo te planteas, no sé si no, espero que no sea, porque es una pregunta difícil, ¿no? ¿Cómo te planteas los cuentos? ¿Cómo te planteas, digamos, un cuento en el sentido de, se va formando el cuento, conforme avanzas, tienes una idea, tienes una idea que va decantando, ¿cómo haces? ¿Cuál es tu proceso? Bueno, yo no soy una persona de planificar mucho, no me gustan los, digamos, se me va la palabra en español, pero armar un esqueleto de un cuento, escribir qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar después? A pesar de ser una persona extremadamente obsesiva, como tú dices, ¿no? Y no siempre positivamente, la construcción de mis cuentos sucede más por azar o por lo que me está sucediendo o por lo que siento, que me lleva a un momento en el cual puedo escribir. Como tú bien has dicho, yo tengo ciertas obsesiones, una de las cuales es que para poder escribir necesito tener todo muy organizado, lo cual es raro porque no me gusta organizarme en mi vida y no me gusta organizarme en mi escritura. Pero va más allá, tengo que tener la pluma perfecta o la máquina perfecta o el asiento perfecto. Si el asiento está mal, tengo que hacerme, comprar madera y hacerme un asiento. Si falta el escritorio, tengo que hacerme el escritorio. Pero si faltan los libreros, me los tengo que hacer. Y todo esto en realidad porque intento huir lo más posible del momento ese en que tenga que lanzarme a ver qué es lo que sale. Esa es la verdad. Porque hay muy pocas veces en las cuales yo tengo una idea de lo que va a pasar, como que anoto, ah, bueno, más adelante esto es lo que va a pasar. Porque, sobre todo, o al menos siento yo que mis cuentos no son tan importantes para mí en el tema de narración o en el tema de hilar o una cronicidad, por decirlo así. Es más sobre el lenguaje mismo. Para mí lo más importante es el lenguaje y cómo el lenguaje se va desarrollando a sí mismo. Entonces hay muchos cuentos que para mí no funcionan como un relato normal o un relato que alguien puede contar alrededor de una fogata. Si bien hay muchas anécdotas dispersas y hay unos cuentos que son más anecdóticos que otros, hay algunos cuentos que para mí están sobre todo sostenidos por el lenguaje y por las transiciones que hace el lenguaje, lo cual a veces me hace arrancar uno de los pelos porque es complicado, al menos para mí. Con mi obsesividad mantener un lenguaje que vaya andando y mantenga un cuento corto, que es una de las razones por las cuales aún no me he lanzado a enfrentarme las cara a cara con una novela, por ejemplo. Pero sí es un poemario, ¿verdad? Sí. Bueno, yo siempre, yo siempre, yo comencé a escribir de muy joven. Bueno, si se puede llamar eso escritura, felizmente muchas de esas cosas se han perdido, así no tengo que pasar la vergüenza. Pero desde los 12 años comencé a escribir. Y yo comencé con la poesía. Y antes, voy a abrir el paraguas antes de que llueva. No quiero decir que hay una evolución natural de la poesía hacia el cuento, hacia la novela. Son cosas totalmente diferentes. Pero para mí, al menos, yo a posteriori creo entender que hubo un estar listo para comprometerme con algo más largo. Por esto mismo que acabo de decirles, la poesía me venía muy natural porque es, si bien algo que uno trabaja mucho, uno puede hacerla más corta y uno no necesita comprometerse con personajes o a veces con historias. Nunca me gusta hablar de trama porque siento que muchas de las cosas que escribo no tienen una trama. Pero sí tienen una hilación, están hilvanados por algo. Quiero creer que es el lenguaje sobre todo, eso es lo que intuyo que es. Pero no sé si te estoy respondiendo o si me estoy alejando mucho. Pero bueno, no hay una organización, no hay un esquema. Esa es la palabra que se me está escapando, un esquema. No me gustan los esquemas. Entonces, sí hay una preparación o a veces estoy en el metro y saco un papel para anotar o un cuadernito y comienzo a anotar cosas que veo o que observo y así van construyéndose. Sobre todo me pasan en los peores momentos, cuando estoy bañándome, por ejemplo. Me acuerdo una vez, algo bien absurdo, ¿no? Esto es una de las razones por las cuales escribo por ahora cosas cortas. Me puse a escribir con la espuma del... Es muy estupido. Me puse a escribir con la espuma del shampoo en el vidrio de la ducha porque no podía perder este par de palabras o esta oración que me había llegado. Y a veces una oración llama a otras como desencadenando una caída de dominós y así sale un cuento. Y otras veces me siento después de haber preparado todo perfecto y ya no queda nada más por preparar y tengo que enfrentarme a mi destino. Me siento y comienzo a crear algo, ¿no? Y muchas veces leo algo. Yo tengo un problema manteniéndome, tal vez ya se han dado cuenta, manteniéndome en un solo hilo y enfocándome en algo. Entonces, por ejemplo, yo he leído bastante en los ya 31 años que tengo, pero no por ser un lector ávido, porque soy muy mal lector, porque yo me echo a leer o es algo malo que no me inspira y me canso y lo dejo, o es algo tan, pero tan bueno que me encanta que me comienzan a picar las manos y quiero escribir. Entonces, prácticamente los mejores autores, los que yo leo con más afán, nunca termino verdaderamente de leerlos porque siempre, después de una página o dos, me llaman a tener que escribir algo. Entonces, quiero dejarlo escribir. Lo que me pasa a veces cuando, y supongo que esto habla muy mal de mí, debo ser una persona muy egocéntrica y necesitada del aplauso de la gente, o de la atención de la gente, pero cuando estoy en un concierto o estoy frente a un músico excelente, me da ganas subir y ser yol que estoy ahí. O cuando veo un film excelente, me da ganas de haberlo hecho yo, o haber tenido la idea yo. Entonces, es como que tengo esa obsesión por estar en el ruedo y por eso no me es muy fácil leer a los mejores, a mis escritores favoritos. Pero bueno, esa es una de las grandes maneras en que yo me pongo a escribir. Me sale una idea y muchas veces la idea no tiene nada que ver con lo que estoy leyendo, pero es así. No hay una organización, eso desde luego. Bueno, hay mucho caos. Así es como construyo mis cuentos. Y son cuentos que, otra cosa que a mí me llama mucho la atención, son cuentos cuyos, no todos, pero muchos, que están finamente construidos porque dejan esa sensación de que algo todavía va a pasar en el cuento o de que no nos han contado todo. Y yo tengo la impresión de que esos cuentos, más que los cuentos que también existen, donde hay el gancho final, ¿verdad? Donde las cosas cambian, donde lo inesperado ocurre, el cuento más clásico, que hay también algunos cuentos que tienen, sorprendentemente las dos, el golpe de efecto y también esa mirada melancólica, esa oración que el lector va a la redundancia, lee y siente que hay algo detrás, que hay algo debajo, que hay algo que no le han contado y que tiene que aportar. Y eso es definitivamente un mérito. ¿Por qué? Porque trabaja con la ilusión y con la alusión. Y eso no es fácil en la escritura. Sobre todo en un primer libro de narrativa, que es el caso de Alessandro. Normalmente cuando empezamos a escribir, lo que hacemos es imitar y normalmente nos gusta más el golpe de efecto, nos gusta más machacar, enfatizar, más que la sutileza. Nos cuesta un poco a los escritores encontrar ese punto en el cual le damos también, digamos, le damos la aposta al lector para que participe de la lectura, para que participe del cuento. Finalmente, y aquí hablo de mí, no quiero que suscriba mi idea, la lectura termina siendo eso. Ya no estamos en la época de la literatura de Simononi, en el cual el autor era amo y señor y decía cómo acababa, de qué manera, cómo debe leer, quién debe ser la persona que hizo tal cosa. La literatura es un asunto horizontal, es un asunto de participación, tanto del lector como del autor. Y a veces mucho más del lector. Una de las cosas que a mí me satisfacen mucho, y discúlpeme el egoísmo, voy a hablar un ratito de mí, chiquito, dos segundos, es cuando alguien en una novela mía me dice las cosas no son así, tú te has equivocado, él no fue, fue él. Eso me produce a mí un regocijo, porque creo que de alguna manera el lector así no esté de acuerdo, así me desautorice, y gracias al cielo que me desautoriza, participa en la construcción del relato. ¿No? Gracias. 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 Gracias.